En 2018 arrancamos con muchas expectativas, tratar de por lo menos superar lo que han sido los años anteriores. Estamos en un crecimiento continuo de muchos años metiéndole a entrenamiento y esperamos por lo menos tomar las metas del año pasado y superarlas, siempre como subir un peldaño en lo que es tratar de llegar a una competición nacional, más que nada ahora. ¿Hace cuánto que jugás al tenis de mesa? Y si iniciaste acá en la universidad o en otro espacio y también estás desarrollando la actividad acá en la universidad. Claro, en realidad yo soy tenista y competí muchos años en tenis. Acá en la universidad arranqué tenis de mesa alrededor de hace tres años o un poco más y desde ahí ya vengo compitiendo en tenis de mesa y en tenis, conjunto las dos cosas. Han tenido muy buenos resultados en los Juegos Universitarios Regionales, tanto el año pasado como en los años anteriores. ¿Qué importancia tiene esta instancia de competencia? No, realmente los Juegos Universitarios Regionales marcaron un antes y un después en lo que es la actividad. Fue de pasar como algo, de tomárselo como algo amateur a buscar algo más competitivo, a buscar mejorar. Y se tomó la actividad de otra manera, entrenamientos más intensivos, tratando de buscar realmente llegar a lograr un podio en lo que es estos Juegos que son muy importantes. En cuanto a cómo nos fue en Santa Fe, fue como un impulso muy grande, llegamos a competiciones muy altas y eso en cierto punto nos incentivó a venir acá y a transmitir lo que nos había pasado en sí. Por último, ¿qué le podés decir a las personas que estén interesadas en llegarse acá y a lo mejor por diferentes razones no lo hacen? ¿Qué brinda el tenis de mesa a los estudiantes y también a los que están fuera de la comunidad universitaria? No, sí, es bueno difundirlo esto, que es una actividad que en realidad se complementa con el estudio, que por ahí es algo que no se tiene en cuenta. Mucha gente piensa que es antagónico, que no es fácil estudiar y competir al mismo tiempo. Nosotros somos una prueba viviente de eso, nosotros estudiamos, venimos acá, hay chicos que trabajan y vienen acá a tenis de mesa. El grupo es unido, siempre está intentando sumar una gente, así que toda la gente está bienvenida a lo que es la actividad.